¡Gámbare, gámbare! ¡Let's go! Bueno, lo dicho Me habéis recomendado que tire la rotación Que la termine de tirar y aquí estamos Para terminar la rotación, a partir de aquí No me pidáis nada, se acabó, ya no voy a tirar Absolutamente nada, el objetivo a partir De aquí es ahorrar lo máximo Posible para el aniversario y eso Implica no tirar absolutamente nada Así que vamos para allá Esto seguramente suba este fragmentito A Youtube, os lo sigo diciendo Estoy aprendiendo poquito a poco Dragon Ball Legends, con lo cual si os queréis pasar Por los directos, que es donde más Lo estamos jugando, agradecería mucho Que os pasaseis, lo tenéis abajo en la descripción Oye, yo soy un pro de Dragon Ball Legends Voy a dar unos cuantos consejitos a Kase Sin Pues ya sabéis, me tenéis ahí en directito Que agradezco muchísimo vuestros comentarios Y así de paso os suscribís con Prime Que sería un buen detalle, así que Vamos para allá Las tiradas me han salido 18 veces El... ¿Cómo se llama? El Gohan del futuro físico Me ha salido 14 veces Y un Goku rojo me ha salido también 14 veces ¿Por qué? No lo sé Porque no sé si es tan Featured Igual sí que es tan Featured A ver Este no ha sido, este no es Este no me ha salido Creo, o sí, no lo sé El mío tiene brazo Este tampoco me ha salido Que este está guapado Este lo quiero Si me sale este sería una auténtica preciosidad Este tampoco me ha salido Este tampoco me ha salido Obviamente Tampoco Estos son LFs, vale Estos son LFs Este tampoco Esto ya son LFs, que se calle Que no me ha salido absolutamente nada Bueno, creo que de hecho no me ha salido ningún Featured Tenemos dos tiraditas Que es el objetivo Y ya está Y a partir de aquí Full ahorro de cara al aniversario Vamos para allá Dame una buena animación, por favor He hecho Don Loa, eh Cuidado ¡Ojo! Eso no es bueno No, lo bueno era Eso es Sparking garantizado Pero lo bueno era la Lo bueno era lo otro, ¿verdad? Lo he visto, Dave Lo he visto Eh, tardaron relativamente poco El coñazo De luego es el hecho de que De que tienes que poner otra vez Todos tus vídeos en público Ese es el coñazo Ese es el coñazo, tío Pero se soluciona rápido Eh, abre tu panel de control de YouTube Y pon un Pon un ticket Se te soluciona muy rápido Se te abre chat directamente Con una persona de YouTube Te pide unos cuantos datos Y ya está Y se soluciona Relativamente rápido Lo he estado comentando antes Cuando me he enterado Y ya os digo Yo me avisó Carrie por la noche Y por la mañana ya lo tenía solucionado Tienes que poner todo manual Abre chat con una persona de YouTube Ahora Ahora lo busco Y te digo como, vale Ahora que sé que estás por aquí Ahora lo busco Y te digo como He rellenado un formulario Yo hablé directamente Con un Pueden ser los dos primeros personajes Del juego fácilmente De verdad De verdad Creo que son los dos primeros personajes Del juego No, pero el bardo que se está muy bien Con Zenkai Que no sé hacer Zenkai ¿Ves? Ahí está Ahí está Ahí está el primero El Zenkai es increíble Ese bardo con Zenkai es brutal Sí, sí Termino seguida Hago la tiradita esta Y te miro como No te preocupes No te preocupes Estaba grabando las tiraditas No hay ningún vídeo Si esto va a ser subido a YouTube Como fragmentito Y ya está Hostias Ya parezco Doc and Dave Tirando Al banner de los LF Me voy a comer Una pedazo de pinga No me va a salir Ni un Sparking Pool en azul Madre mía ¡Dame Peroli! Buah Me he comido una polla Pues nada Gente Me la he comido Uno nuevo Bastante bonito Por cierto Otro nuevo Y este me ha salido Catorce veces Pues nada Gente Terminé la rotación Haciendo os caso Y me comí tremendo garrón De la gran flauta En fin Lo dicho Pasaos por los directos de Twitch Que es donde estamos dándole Mucha mucha caña a Dragon Ball Legends Y me enseñáis a hacer cositas Que yo no tengo ni maldita idea Nada más Me despido por aquí Más triste que otra cosa En fin Os quiero mucho Se me había olvidado Que ahora voy al banner Voy aquí a recommend Voy arriba del todo Y vengo aquí ¿Dónde está lo de canjear? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Que puedo canjear el ticket De Sparking garantizado Que aquí entiendo Que puede salir Cualquiera de los tochos ¿No? Así que Vamos allá A ver si hay suerte Ahora sí que sí ¡Pum! Sparking garantizado Let's go Coño, que sigue la música puesta Bueno, no se escucha luego En el bodo O sea que no pasa absolutamente nada ¡Dame un broli, perro! ¡Dame un broli! ¿Puedo poner otra vez la cancioncita? Creo que lo he perdido No, no voy a tirar aún La cancioncita Bueno, voy a quitar La música de los androides No ha venido muy bien Vamos a poner otra No me ha gustado Esta mismo Pero ¿Pero qué es esto? Pero porque he entrado En un drama japonés De repente ¡Dios! ¡Super top! ¡Pum! ¡Broli! ¡Dame broli! Ah no, broli Broli no puede salir así Vegetta ¡Qué perro de mierda! No sabe Guadalupe Nada, ha salido Vegetta Vegetta no me garantiza nada ¡No voy a mirar! ¿Puedo mirar el chat Sin ver que me ha tocado? Creo que no A ver, voy a darle la vuelta al móvil Y voy a intentarlo ¿Ok? A ver, ¿cómo puedo tapar esto? ¿Cómo lo hago? ¡Buah! No se me ocurre nada Claro No me he preparado nada Tengo aquí la libreta De las notas De las opos Vale, no lo estoy viendo No lo estoy viendo Solo leo el chat Madre de Dios F F Tío, esto es muy triste Tío ¿Qué es esta mierda? ¿Pero por qué siempre son dupes? Estoy muy triste Espérate Porque este ni siquiera Es el que yo he estado viendo En los equipos del OE Últimamente Entiendo que es un Freezer Transformable Pero me he comido una pinga ¿Verdad? Nada Es que he leído 18 F's Y ya está Pues nada Pues ahora sí que sí ¿No? Se acabó Se acabó el sueño Lo hemos intentado Me he enfadado Quita esta música De mierda Vamos a poner De mierda De mierda De mierda De mierda De mierda